Te convertiste en aquello que juraste destruir La verdad es que, sí que dije Sí que eché mucho beef en su momento A todo el mundo que estaba constantemente, se vende el disin Se vende el disin, gran cross, gran cross, gran cross, gran cross Pero voy a decir que tenían razón No se me caen los anillos por reconocer que En tres días diamante De bandana de diamante, puta, maravilloso Maravilloso, no se me caen los anillos Por reconocer a la gente que Que no O sea, que tenía razón, que este juego es una maravilla Faltan siete días Del evento librito si no lo ha tocado, correcto Y no lo pienso tocar, el evento librito si es una mierda ¿Sabéis lo que? Te vamos a perrear, loco Es una señal, dale multi Vamos a quitarlo Gente Estamos en directo, hay muchísima gente Así que gracias de verdad por todo el apoyo que le estáis dando a los vídeos Ya os digo A los vídeos y a los directos, es increíble Muchas gracias Merlin nos ha dado la espalda Y si Merlin te da la espalda Sumonéale Yo gasté 480 A ver, yo no voy a tirar más O sea, yo no voy a tirar más de X O sea, mi intención es como mucho tirar El full steps Ya sabéis como funciona esto Ves gacha 2020 La música que hace La música hay que quitarla Si no, el copyright es en el chat Declarar ese es el equipamiento que hay que vender para hacer espacio El SR siempre se vende No he dado la espalda, he dado el culo Mira bien, también es verdad Pues nada gente Esto me habéis dicho que es una señal Y que hay que aprovecharlo Que ahora si hago Si sumoneo ahora Van a salir 3 SSRs Así que está bastante bien Así que Vamos allá Vamos a ver si hay suerte Se va a quedar Por favor, que se quede en medio de la animación Por favor, lo necesito Quédate en medio de la animación Merlin, por favor Yo sé que puedes hacerlo ¡Mierda! ¡Se ha ido! Ahí esos doritos Todo el mundo quiere ver doritos Vamos allá De momento nos vamos a comer una mierda Es muy de día Y cuanto más de día ya sabéis que esto no funciona Me va a mandar a tomar por culo No, aguantamos Me vienen bien monedas de SR y de SSR Esa y de R Me vienen bastante bien Y obviamente pues me molaría sacar la Merlin Sí que es cierto que No os voy a mentir Me atrae más la Merlin roja Que la Merlin verde Igualmente No le hago ningún tipo de asco A la verde Porque aquí la roja no puede salir Así que Bueno Bastantes moneditas SR 4 Pide diamantes por el bug No pienso quejaran esto más por otro Me pienso quejaran esto más por otro La Merlin en global Le han hecho las bragas más anchas De forma de censura ¿En serio? Igual Bueno pues Primer multi No sabemos que ha salido Ese es un bug A la siguiente te sale 100% Estoy 100% seguro Si volvemos con la Norma De que en el segundo multi Saco al personaje de Banner Yo soy feliz Ya tienes título El juego crashea Y no se El juego crashea Y no te imaginas Lo que pasaste Platas y oros En las news Sale el y azul Eso es que va a salir No tengo ni idea Pero puede ser Visito en la p*** Visito en la p*** Madre m*** Me va a tirar un full steps Como esta cabeza de grande Y me va a salir Un SSR Y va a ser Un dupe ¿Será dupe De mi dorito? Quien sabe ¿Dónde está la tienda De los tickets de fuerte? En eventos En tienda de intercambio Buah Menudos dos skips Más gordos Visito en la playa Visito en la playa Mira como suben los viewers Mira como suben Como os gusta que sumone Como os gusta Es lo único que os gusta Yo no os gusto una m*** No valgo para nada Bueno 5 SRs No está mal Me viene bien Si la cosa es que Aun tirando un full steps Yo estoy sanísimo Me había salido Una animación Tope rara Dios como estoy disfrutando de esto Vaya no tienes tanta suerte Me da igual Me compro más gemas Si yo soy un nuevo rico Ya lo sabéis No lo sé Me da igual Si no me sale No me sale Es que no hay más No hay más Si me sale Me la saco Y ya está Buenas Rodaix Bienvenido La suerte era de Van Es probable Es probable Me habéis mentido También os guardo esto Como Os lo guardaré eternamente Como Como odio Porque me habéis mentido O sea me habíais dicho Que iba a salir Y no sale una m*** Muy oscuro El día Muy oscuro Ojo macho Me está ganando todas Luego el karma te castiga Es probable A ver Es lo que hay Es lo que hay Lo que mola Son redes estampadas Las cosas como son Ojo Puede dejar de salir Un pool en azul Por favor A mi ya me ha castigado Que hablas tu ahora Puedo dejar de tener Un pool en azul Por favor Muy oscuro Como la yugarta Que te estás comiendo Maravilloso 4SR ¿Sabéis lo que os digo? Y pa 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 ¿Sabéis lo peor? Que es que me da Me da igual O sea En este juego Que me salgan Dupes SRs Y R's A mi me hace feliz Porque al fin y al cabo Se traduce en que voy a estar Lootando como un cerdo Mucho más Este banner me recuerda A mi tirando a van Maravilloso ¿Me ha salido? Dos Dreyfus Los dos Dos Dreyfus Bueno Tres multis más Me estoy estampando Escúchame Esquipea este sufrimiento Tengo a Hawk Está oscuro No tenemos marca Ganamos Los lloros encubiertos No, no De verdad Si es que realmente Realmente no No sé que es SR Más allá de Joder Más allá De la Merlin Después de estampar 400 gemas Y no tener a Merlin No tengo ganas de dudar No sé tú También es verdad ¿Cuántos son 400 gemas? ¿Cuántos full steps son? Ojo Cuántos SR Ya se podría abrir alguno ¿Eh? Ya se ha calentado ¿No? Yo ya he dicho Que si había apoyo en el directo Sumoneaba Y así de claro es Es que no hay más Y está habiendo apoyo en el directo Así que no hay más Trece multis Son Uff Winehate ¿Cómo que joder tío? Si da igual Pero si da igual Que no te salga Ya os digo A mí me En cierto modo No me importa mucho Porque Quiero dupes Es que en algún momento Los dupes Es que los dupes Me van a servir Para conseguir más personajes Yo soy feliz con eso Entonces dos rotaciones ¿No? No No va a ocurrir Casi 400 viewers A ver Tenemos 360 ahora mismo Está cerca de 400 Más que de 300 Pero casi 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 No son casi 400 Me está empezando a bajar las gemitas ¿Eh gente? Hay que tener cuidado con eso Gente hay que tener cuidado Buena salda ¡Ojo! Pues sacarte la marca de mierda Por favor Counter ¡Pum! En tu boquita ¿Cuántos doritos van? De momento ninguno Espero que aquí esté el primero Mira que rainbow más bonito Dame dos SSR No ha tenido un multi De más de un SSR nunca Gracias No se puede cancelar la suscripción por dupes No Lo siento Si es que el problema es el audio Que yo me taparía los ojos Pero el problema es el audio Que lo voy a seguir escuchando ¿Cuántas has tirado? Llevo Esta es la ¿Cuarta? ¿Quinta? No lo sé Creo que es la quinta Estaba ya en un rico 80 Si no recuerdo mal La gente sumoneando al Dorito ¡Di que sí! ¡Gente! Sumonea de ese Dorito Davea Si te sale Por favor Por supuesto A mí me ha salido el primer multi Me alegro Gracias Kaito Y gracias por el sub Guapo Y por la donación ¡Quieres salir ya! Aquí es cuando el bondo se spamea por spamear Doritos Nos banea Es probable ¡Cuidado! No sé quién es Pero no ha sonado muy bien Es mi amigo José Creo que es mi amigo José Por la voz Me ha aparecido mi amigo José Yo creo que es José Qué decepción Es José ¿Ha salido José? Ha salido José Está mal Dupe Dupe Lástima que lo comprase por 20 moneditas ¡Seguimos! Por favor No salgas SSR Tiene toda la pinta de que no va a salir SSR ahora Es normal que se me descarguen 5 veces archivos de 25 megas en la Natsu Pues no lo tengo tan claro yo Una monedita más para el Gouzer rojo La cosa es que ya tengo 5 O sea ya tengo 5 Esta es la sexta Puedo comprar más dupes Con monedas doradas Y puedo tener para la Merdín verde cuando la metan en la Coinshop Y para el Gouzer obviamente cuando lo metan en la Coinshop Que también es interesante Bastantes SSRs Bien Una moneda para el Gouzer rojo Si es que sale en la Coinshop A ver no os preocupéis gente porque Carta que esté saliendo de banner Al fin y al cabo por mucho que salga de banner En algún momento entrará en la Coinshop Eso no es así O sea va a acabar entrando en la Coinshop Eso vamos No dudo que va a ocurrir Hacemos un skip muy gordo Y vamos con el que mola Con el importante Con el garantizado Por favor me gustaría sacar Por una vez en mi puñetera vida Un multi de más de un SSR Por favor no pido nada más Comparado con el Blazing No te le das a este juego Muchas estrellitas Bastante mejor nota En cuanto a juego O sea en cuanto a juego Es bastante mejor nota Y haré un vídeo al respecto Sobre el tema Ya lo dije que haré un vídeo al respecto Sobre el tema Gouzer y Gila No le digas cosas a Gila Que Gila no la tengo F por el dupe anticipado Ya veremos Por favor Dame un SSR de más Porfa Dame un SSR de más Si es que no pido más Quiero un SSR de más No quiero más Oh wow Uno El problema de Gouzer Que hace es que Como no lo consigas En su banner Y tal Me da igual Yo soy maestro Soy maestro En el PvP Y en la vida real Dame a Merlin Puto Gente ha llegado el momento Esta es la última oportunidad No pienso sumonear más Ha llegado el momento De la verdad Del sufrimiento De que se acabe todo Así que por favor Nanatsu Tira otra multi Tira otra multi El que hace Tira ¿Cuántas llevas? Pues llevo Siete Anunció y tira otra Como este ¡Pum! Va que viene Ale Aludar con los dupes 300 gemas Deja, deja No vale la pena Riquísimo dupe No me salto Anuncio Mariquita No se caliente Señor case Otra multi A aplaudir Comple las esquinas A Jericho Te recomiendo no ser como yo No vale la pena Otra Tira, tira, tira Ya me he quedado dos gemas Sé como yo Otra multi Déjame caer solo Sigue adelante A ver Podemos Tirar una multi Habéis dicho Tira otra multi Otra multi Es factible Más no Y prometo Guardad tweet Prometo Que esta vez no me caliento Es la última multi Lo prometo ¿Sabéis? Lo Prometido Y lo vas a dejar En un 20% Por supuesto Tira un single Voy a tirar Mira voy a tirar Las Las estas Una Vamos a tirar los tres singles Y si no sale nada La La multi ¿Vale? Vamos a tirar los tres singles Y si no sale nada La multi Me parece buena idea eso Me parece buena idea eso De 500 a 300 Las que hagan falta Gente Si es que yo lo hago por vosotros Por vosotros Por el espectáculo 500 gemas después Pero si yo lo iba a tirar Me pasa siempre Otro full Déjate de chorrada Que no Que no Que no Que no Que no Tiramos Tiramos estos tres multis Estos tres singles Para quedarnos a 300 Si no sale nada Tiramos un multi Y paramos Avisados esta y ya No me pidáis más Porque no vais a tener más Fake out Fake mierdas Se viene la calentada Gente Que no Que no He oído tres multis Y ya estamos Pero que hace el porcentaje Ojo No hagas eso Hazle así Hazle así Mando a la bola Mierda Me ha ganado Tío Este juego es una mierda Las animaciones No hacen más Que baitearte Buah Un azul Juego más chico Con lo bien que pintaba Al principio Nos hemos comido un azul Que se viene Scanor Tira otra rotación Estamos bien Estamos bien Estamos bien Me tocó Merlina La primera Pues baneado Vamos Tenemos marca Fum Fum Haz eso No hagas eso Fum Una mierda Pues tendré que darte la cuenta Es bastante probable La esperanza Lo último que se pierde Gente Que lo ha baneado De verdad Último multi Y ya está Ya está Último multi Aquí va a salir Si es que no va a hacer falta Tirar más Porque va a salir aquí Aquí está Aquí está No os preocupéis No lo tengo yo tan claro Yo tengo una Merlin bugueada Creo que se llama Gustavo Ese 20% Que hace está feo Me da igual Me da igual Para eso ya termina el step Sí, hombre Comedme el pito Comedme el pito Ya basta A lo siguiente sale Comedme el pito Así de claro os lo digo Comedme el pito Chiquita tirada No tiro más No tiro más Que alguien se suscriba Así se motiva No tiro más Ya está Se acabó Que somos 400 Me da igual Ya está Creo que ya ha sido Suficiente humillación Otro anuncio y tiras Hazlo por Marcelo Agáchate y conocerlo ¿Por qué accedo a esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Este juego es una mierda Wow Tengo ramita, ¿eh, gente? Cuidado No fumo No veo unos follos Calla, José Pesado ¡Ojo! Turun, turun Dame tres SSRs 26 SSRs 14.000 SSRs ¡Dámelos! Uno Otra Jericho Easy Viste hay que confiar Pero ¿Cómo que skip? Con lo que mola ver Abrirse el Doradip Skip es la señal Todos Todos Con Cidis en que hay que Skipearlo Te va a tocar la otra La otra Merlin No está en este banner Creo Esto es lo que pasa Esto es para llegar A los 10 minutos Ya habíamos llegado A los 10 minutos Créeme Skip, skip, skip Skip, skip, skip ¡Pum! ¿Quién había dicho Otra Jericho? ¿Quién había dicho Otra Jericho? ¿Dónde está tu felicidad? Aquí ¡Venga! ¡Vamos a seguir! Ya me he calentado Ya me da igual la vida A tomar por culo todo ¿Por qué estoy haciendo esto? Pensad En el lado bueno Son 50 gemas por semana Hay que pensar en esas cosas Porque si no Caes en depresión Te dan 50 gemas por semana Por estar en PvP 50 50 50 gemas por semana 50 Wow Pum Wow Fue por los 30 vivos Que se fueron Y perdieron la calentada ¿Por qué estoy haciendo esto? Vamos a esperar o de los 30 vivos A ver Colocicios Para ustedes Vamos a esperar Vamos a esperar Lo 승 ¡Suscríbete! ¿Ya qué más da? No sé, ya está ¿Qué hace? No aprendes, pero ¿no veis que no? ¿No veis que no? ¿No estáis a...? ¡Oh! ¡No, ahora no! ¡Ahora no! ¡Precisamente ahora no! ¡No me lo desahora que estoy en un 80%! ¡Hijo de puta! Dame dos SSRs, tío, por favor Quiero un multi de más de dos SSRs, por favor Es que no pido tanto, tío, no pido tanto Dame dos SSRs, tío Dios Uno Mario, ¿eres un desgraciado? Nos acercamos al acero, eh, gente Bueno, tienes support para Merlin ¡Ya lo tenía! De 500 a 0 No, a 0 no, confío Gente Ha llegado el momento Es ahora o nunca Este es el momento de los 5 SSR Ha salido la marca Tocha Le hemos ganado Venga, va Dámelo Dámelo Voy a Hostia, que me caigo Voy a Vamos, dame dos ¡DOS! ¡Sí! ¡Toma! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! Es una mierda Es una mierda Me he alegrado porque es nuevo Pero luego me he vuelto a acordar que es una mierda ¡No! ¡No! ¿Ha dicho que salía Gil Thunder? Se viene Gil y Truenos Mario, ¿Puedes decir que ahora se viene la Merlin, por favor? Voy a mutear el juego Quiero girarme Quiero, quiero, quiero sentir la sensación del Blazing, ¿vale? A ver Hay dos posibilidades Que haya salido bien Que tiene muy pocas probabilidades de que ocurra De que haya ocurrido Y que haya salido muy mal Realmente, no sé cuándo girarme Este momento es ya siempre muy duro Me gustaría mirar el chat No sé si puedo mirar el chat Tengo el móvil por ahí No lo puedo mirar Me gustaría mirar el chat antes que nada No sé si voy a ser capaz Eres una mierda ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estamos como queremos No pasa nada No pasa absolutamente nada Estamos bien No voy a llorar No voy a llorar Sin más No voy a llorar Mira, 20 gemas Y ya empezamos a recuperarnos Estamos bien Estamos bien No voy a llorar No voy a llorar Y ya empezamos a recuperar No voy a llorar ¡Gracias!